Señores, debemos entrar hoy con una edición anterior, hicimos un comentario y ayer pues la Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET, dio a conocer de que en aquel momento comentamos sobre las tabletas, las reglas, las regletas estas que se le ponen a los vehículos de luces LED estaban prohibidas. Bienvenido en este momento, aunque entendíamos e hicimos el comentario en aquel momento, que hay que comenzar por el inicio, porque no es un producto que se hace en República Dominicana, sino que se trae de otros países, había que pararlo ahí, pero ya, no importa, está prohibido a partir de ayer poner este tipo de luces LED en los vehículos. La responsabilidad social es un concepto que aunque tiene muchos años, datos, data del siglo pasado, es en el año 1920 cuando comienza a tomar auge y más bien cuando se llevó a cabo la invasión de Estados Unidos por la guerra de Vietnam, ahí tomó la fuerza y la forma y hoy en día lo usamos mucho, tanto a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel de las instituciones y de las empresas. Vamos a tratar lo que es la responsabilidad social, que es una obligación que toman las personas o los grupos en pro de ese grupo o de esa institución o de esa empresa, lo que sea. Y cuando hablamos de responsabilidad social, a veces tenemos que caer sobre hechos lamentables. Recientemente perdió la vida una persona con mucha promesa para lo que era el béisbol y que ya estaba haciendo su debut en lo que era las grandes ligas. Nos referimos a Oscar Taveras, quien perdió la vida junto con una mocana que la acompañaba. Y yo enfoco esto bajo el concepto de la responsabilidad social. ¿Por qué? Bueno, aquí alguien tiene que asumir este papel y yo se lo endoso a las grandes ligas, porque a este nivel llegan jóvenes, apenas 22 años tenía este joven prospecto de las grandes ligas, pero ustedes saben que el que llega a estos niveles le faltan muchas cosas. Tiene unos sueños muy abundantes, pero viene careciendo de muchas situaciones. Cuando llegan a estos niveles, se le ponen muchos millones en las manos y luego ahí viene el asunto de la fama, que ya viene con ellos, pero ¿qué pasa? No se saben manejar porque muchas veces son jóvenes que carecen de una base familiar o carecen de un concepto de cómo manejar la fama. Y las grandes ligas le ofrecen muchos millones a estos jóvenes, y no me refiero al caso que se ha perdido, sino a cualquiera, pero le falta la educación de manejar la fama y la fortuna. Quizás si las grandes ligas inmediatamente, junto con esos millones, le ponen un curador, como se llaman el buen derecho, o una persona que le asesore, quizás este joven no hubiese estado entrenando a la edad de 22 años un carro de alta velocidad, alto cilindraje, que al final lo ligó con alcohol y le produjo la muerte, trayendo luto y dolor a una familia y por ende al pueblo dominicano y a la familia deportiva. Y eso, yo entiendo que hay una responsabilidad social de las grandes ligas que deben trabajar esto para que no se sigan perdiendo vidas, no solamente en la muerte, sino que hay muertos vivos que no llegan a manejar bien la fama y se quedan y en el proceso decoyan como deben de ser y luego se quedan en un vacío en su vida con un dinero que no llegaron a conseguir, una fama que se le tronchó en el camino y por ende no logran alcanzar el objetivo propuesto y terminan a veces en vicios o en otras situaciones que son lamentables. Pero la responsabilidad social también puede ser de que en una comunidad, en una carretera, aparezca un hoyo, nadie le hace caso, mientras tanto se da por ende de que los vehículos se le dañan las comas, las piezas, las piezas, amortiguadores y nadie le hace caso porque no hay la responsabilidad social. Mientras tanto llegue el encargado, el responsable, la autoridad, debiera asumirse de que este hoyo va a producir accidentes y va a producir muertes o daños económicos. La autopista Ramón Cáceres, y me quedo en lo que es el municipio de Moca, hace un tiempo se puso el sistema de tendido eléctrico y los postes de tendido eléctrico están del lado del pavimento. Cuando cualquier vehículo se desplaza por accidente hacia un lado, es posible que lo primero que se encuentre sea con el poste del tendido eléctrico que está del lado de la carretera y eso no ha aparecido una autoridad que asuma por lo pronto el concepto de solucionar este problema. Más, peor todavía hoy en día, que se han robado el tendido eléctrico y ya hoy lo que hay es unos monumentos de postes de luz parados ahí. Pero esto no solamente se queda ahí y quiero caer en un caso reciente y me refiero al caso de la niña Stephanie Esteves Taveras, conocida como la madre que subió una foto a las redes sociales dándole supuestamente cerveza a la bebé de casi un año. Todo ese caso, todo ese proceso es condenable en la sociedad, pero entendemos que no debe ser condenable de la manera como la justicia dominicana lo llevó a cabo. ¿Por qué? Porque ese caso de esa joven, si analizamos en la actualidad con 18 años, tenemos que ver un año que tiene la niña, quedamos en 17, y casi un año de embarazo, es decir, que esa niña con 15 o 16 años estaba ya prácticamente embarazada, haciendo un estote en sus estudios, trastocando su proceso de enseñanza, y nadie apareció con la responsabilidad social para advertirle a esta joven madre que no debía asumir los papeles que estaba asumiendo de adultos que no le correspondían para su edad. Y ella parece ser que le ha tocado el papel común, muy común, de ser la madre soltera, porque ha dicho que desde que salió embarazada ha asumido el papel de ser la madre y de cargar con lo que cuesta la educación y la economía de esta niña, entonces hay una irresponsabilidad de parte de un padre y de una sociedad que no ha advertido sobre los grandes problemas que tiene. Sin embargo, la justicia dominicana se alza con este caso y le pone una medida coercitiva de tres meses en la cárcel, separar la niña de ella, lógico, y llevarla a un centro, y esto trae las siguientes muchísimas consecuencias entre ellas, de que esta niña durante tres meses va a estar despegada de su madre con buenos o malos ejemplos, pero la sociedad tiene que llevarlo lo que son los buenos ejemplos. Entendemos que la justicia se extralimitó en este proceso y no estamos haciendo este comentario por el concepto de que han aparecido voces por ahí diciendo algo similar a lo nuestro, lo pensamos como padre, como maestro que hemos sido, y como miembro de nuestra sociedad, porque los ejemplos judiciales no se dan con un caso, se debe dar en la continuidad de aplicación de una ley, y la ley no es inflexible, la ley está ahí, pero debe, tiene unos parámetros de aplicación. ¿Por qué nadie salió a pedir que se archivara el expediente de Stephanie? ¿Por qué nadie salió a pedir una variación a esa medida coercitiva en el momento que se estaba en pleno juicio? Ah, no, porque el caso de ella podía ser trabajado de otra manera, pero los casos famosos que dañan no solamente el concepto judicial y moral de la República Dominicana, también el económico, se archivan y se olvidan, y además pasan por todos los tribunales, en primero, segundo grado, pasan por apelación, por casación, por todo lo que pueda hacer, y al final se deciden archivar en estos casos. Asumamos lo que es la responsabilidad social para que al final podamos tener un mejor país. Hay que seguir soñando, señores, porque realmente las autoridades se hacen de la vista gorda ante estos problemas, y a veces quieren tapar el sol con un dedo ante un caso particular. A Stephanie había que tratarle con otras medidas que en final de cuentas asuma el compromiso de que no se ha negado a esto, pero que asuma la madurez que debe asumir, y la sociedad debe también al mismo tiempo cumplir su responsabilidad social para que tengamos un mejor país. Muchísimas gracias.